para volver a escuchar este mensaje hola manuelito feliz navidad espero que te la estés pasando bien manuelito feliz navidad te quiero mucho que dios te bendiga siempre manuelito te mando un fuerte abrazo y espero que también así como hace muchos años hoy el niñito dio gracia así también renazca en tu corazón más el amor hacia hacia jesús manuelito hacia dios y que dios te bendiga siempre manuelito te quiero mucho y tomando un fuerte abrazo si dios quiere nos vemos pronto sin del mensaje para borrar este mensaje marque el 7 para guardar